El sábado se va a jugar el clásico español entre Real Madrid y Barcelona en un horario poco habitual, la una de la tarde hora en España. Todo esto para que el partido sea observado por un mercado asiático que invierte mucho dinero en la Liga Española. Así, cantando, piden en un barindio los aficionados culés y merengues que les pongan el Madrid-Barcelona. Pero allí lo que tira es el críquet y acaban viendo el clásico en un móvil. Así promociona la televisión de la India el partido del siglo. En Japón el auténtico clásico fue el Getafe Eibar con Inui Shibasaki, mientras que en Kazajistán... ...acuden a los clásicos del clásico para promocionarlo. El clásico. Primón y fíjate necesitan el sport. El clásico. En Afganistán apuestan por darle protagonismo a las aficiones y también a las estrellas para que sus espectadores vean... Real Madrid y Barcelona. En Estados Unidos son más de villancicos. El clásico. El clásico es comin' the town. El clásico es comin' the town.